Estamos en el viento, en el sol saliendo, hay una mala espalda de puño. ¡Petefobio! ¡Nos queda nada de grupo, muchachos! ¡Venga por abajo! ¡Venga por abajo! ¡Venga por abajo! ¡Venga por abajo! ¡A ver, mujeres! tatsächlich como los que grabamos de Venturi. Al de V Plays ¡T испarles! ¡No, qué pasó! ¡No, qué pasó! Gracias por ver el video.